Se inicia una nueva edición de la Liga Pro, donde tendremos a 16 clubes que buscarán llegar a la final del campeonato. Esta vez en las primeras 15 fechas tendremos a un finalista de la Liga Pro, además que también se le otorgará un cupo a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2021. Y bien amigos, hoy les traigo el calendario de la Liga Pro 2020, jornada 1. Antes de comenzar con el video me gustaría que me regales un like, además que te suscribas al canal y lo más importante es que compartas este video en todas las redes sociales. Ahora sí, empecemos. El primer compromiso que da inicio a esta Liga Pro será el partido entre Independiente del Valle vs Muchurruna a jugarse este viernes 14 de febrero a partir de las 15 horas en el Estadio Rumiñahui. El segundo compromiso que también se dará este viernes 14 de febrero será el partido entre Sociedad Deportiva Aucas vs Delfín a jugarse en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda a partir de las 17 horas con 30. En el tercer partido de esta fecha 1 tendremos el compromiso entre Deportivo Cuenca vs Liga Deportiva Universitaria de Quito a jugarse también este viernes 14 de febrero a partir de las 20 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. En el cuarto partido de esta fecha 1 de la Liga Pro tendremos el compromiso entre Orense vs el Club Sport ML a jugarse el día sábado 15 de febrero a partir de las 15 horas con 30 en el Estadio 9 de Mayo de Machala. El quinto compromiso de esta fecha tendremos el partido entre Macarap vs Universidad Católica a jugarse el día sábado 15 de febrero en el Estadio Bellavista de Ambato a partir de las 18 horas con 30. El sexto partido de esta jornada 1 de la Liga Pro tendremos el compromiso entre el Nacional vs Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo a jugarse el día domingo 16 de febrero en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 13 horas. En el séptimo compromiso de esta Liga Pro 2020 tendremos el partido entre Guayaquil City vs Olmedo a jugarse el día domingo 16 de febrero en el Estadio Cristian Benítez a partir de las 15 horas con 15. Y el último compromiso que cierra esta jornada 1 de la Liga Pro será el partido entre Barcelona vs Técnico Universitario a jugarse el día domingo 16 de febrero a partir de las 17 horas con 45 en el Estadio Monumental. Y bien amigos antes de terminar con el video me gustaría que comente cuál es el partido de la fecha de esta jornada 1. Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Chau.